...se afecta en la sociedad y obviamente la prensa también es parte de esa sociedad. Por tanto, debemos de vigilar mucho, lo que creemos en la libertad de expresión, debemos de vigilar mucho el funcionamiento de la prensa. Yo, estos días, si bien mal lejos, estoy sufriendo una campaña de acoso y de riego mediático donde ven toda la parrilla, bueno, porque hay... por el signo del destino, por esas casualidades, es una manera negra que, bueno, que compra la prensa. Yo creo en la prensa libre, creo en la libertad de expresión de loco, no solo de los periodistas. Los periodistas no pueden tener los normórios de la información ni de la prensa libre. Ahí están los medios de comunicación, las redes sociales, que cada vez están avanzando más y cada vez nos hacen mucho más límites. Nadie debe descriminalizarse. Ningún periodista debe descriminalizarse en los medios de comunicación o también de información. Otra vez debe llegar a la gente, de poder contrarre. Porque eso nos hace mejores a todos. El sol sale para todo el mundo, la competencia nos hace mejor a cada uno de nosotros. Y abrir la banica, abrir el mercado donde nadie lo puede elegir, es importantísimo. Entrando ya en el tema que nos trae, que es la libertad de expresión, a ver...